Gracias. El centro de tratamiento y diagnóstico de Quintanar va a contar de nuevo con el servicio de radiología, espero que lo podamos tener a finales de este año, lo más tardar a principios del 18. Esto es fundamental, ahora que además tenemos ya por primera vez, parece mentira, en pleno siglo XXI, tenemos conectadas todas las redes informáticas que permiten a un paciente hacerse una radiografía aquí y que se pueda ver incluso por móvil el médico que lo trata en Toledo, en Alcázar o en Cuenca. Fíjense, hemos tardado mucho tiempo en hacerlo, esto nos está permitiendo casi 6.000 pruebas más cada semana por haber coordinado los sistemas informáticos, estamos francamente orgullosos, pero en concreto aquí se puede decir, porque además yo sé que la gente de Quintanar ha llevado muy mal la supresión de este servicio, que se recuperará con carácter prioritario de la radiología, como también la cardiología, que será seguramente inmediatamente después, y también tenemos la intención de plantearnos el servicio de geriatría. Posteriormente iremos incorporando hasta llegar a la recuperación integral del servicio que se prestaba en Quintanar de la Orden. Ya se puede decir como un anuncio oficial, en cuanto esté firmado el contrato del transporte sanitario en Castilla-La Mancha, que como saben acabamos de adjudicar, además de la UbiMóvil, Quintanar va a poder contar con un soporte vital básico. Estamos hablando del servicio de atención de emergencia, de urgencia, más avanzado de los que se puede tener hoy en la sanidad pública española. En una región tan grande como esta tenemos zonas que van a requerir un esfuerzo especial. Y mi compromiso como presidente es que antes del verano hay una ley que dé preferencia al menos al doble de las subvenciones a todas las empresas que quieran instalarse en las zonas que tienen especial dificultad económica. Bien por zona de montaña, bien por degradación de su industria o bien por una transformación o una afectación de la crisis que estamos todavía padeciendo especialmente grave. Esto me importa y importa en esta provincia, querido presidente, precisamente en el punto contrario al que nos encontramos también, que es en Talavera de la Reina, por ejemplo, que va a ser objetivo central en buena parte de los impulsos económicos, porque es evidente que estamos notando impulso económico por su peso en una parte destacable de la región, pero en otras tendrá que estar el Gobierno delante, detrás y en cualquier posición con tal de ayudar.